Los frutos secos son alimentos saludables y nutritivos que pueden formar parte de una dieta equilibrada. No causan directamente acumulación de grasa en el hígado. De hecho, los frutos secos contienen grasas saludables, como ácidos grasos monoinsaturados y poliinsaturados, que son beneficiosos para el corazón y pueden ayudar a mantener niveles saludables de colesterol. Sin embargo, es importante tener en cuenta que los frutos secos son alimentos densos en calorías. Si se consumen en exceso, pueden contribuir al aumento de peso y, en algunos casos, el sobrepeso y la obesidad están asociados con un mayor riesgo de enfermedad del hígado graso. Por lo tanto, es recomendable consumir frutos secos en porciones moderadas como parte de una dieta equilibrada. Además, si tienes alguna condición médica específica, como enfermedad del hígado graso o problemas de metabolismo de grasas, es posible que necesites limitar o controlar la cantidad de grasa en tu dieta, incluyendo los frutos secos. En tales casos, es importante hablar con un médico o un dietista para recibir recomendaciones personalizadas. En resumen, los frutos secos son una opción saludable de alimentos, pero como con cualquier alimento, se recomienda consumirlos en moderación como parte de una dieta equilibrada y adaptada a tus necesidades individuales.